¿Han escuchado hablar de la nuez de la India? Dicen que es una nuez milagrosa, algunos que la han consumido. Es de Indonesia, tiene una larga historia, y otros hoy la conocieron a partir de la noticia que se publicó en diarios de Concordia, que después tuvo trascendencia provincial y nacional, que vincula a un grupo de personas que han tenido que ser internadas, atendidas primero, internadas después en algunos casos, por el consumo y las consecuencias provocadas por el consumo de la nuez de la India. El consumo de la nuez de la India es furor desde hace algunos años. Aseguran que tiene innumerables beneficios, pero en verdad no existe ninguna comprobación científica. En las dietéticas la promocionan como un excelente adelgazante, que quita adiposidades, grasa localizada y disminuye la celulitis, baja el colesterol, tonifica los músculos, limpia el organismo, quita la ansiedad por comer y las ganas de fumar, cura las hemorroides y el estreñimiento, embellece el cutis y detiene la caída del cabello. Los médicos no tienen mucha información sobre este producto, que no cuenta con la aprobación del ANMAT. Se sabe que es peligrosa y que puede provocar vómitos, diarrea, dolores estomacales, musculares y de cabeza, y hasta problemas cardíacos que pueden llevar a la muerte. En las últimas semanas se incrementaron las consultas en el Hospital Masbernat de Concordia de personas que habían ingerido la nuez de la India. Y desde el nosocomio advirtieron sobre los peligros de su consumo. Una bolsita con 12 semillas tiene un costo de 150 pesos y se consigue en cualquier dietético por internet. Quienes promocionan su consumo advierten que se debe empezar por tomar apenas un octavo de la semilla, por lo que la docena de nueces debería durar unos 50 días. Los especialistas afirman que la ansiedad por lucir un cuerpo más delgado hace que sean muchos los que se vuelcan a su consumo sin tener en cuenta las precauciones necesarias y poniendo en riesgo la salud por unos kilos menos. Una empleada de una dietética o titular de una de las arbolisterías a la que fuimos esta mañana nos dio precisiones sobre el uso y dio fe que ella lo había usado y que le había dado resultados efectivos, que le habían dado muy bien. Y dice que el problema radica en la dosis. Claro, en la cantidad, porque dice que creo que la primera o hasta la segunda semana vos a esa semilla la tenés que partir en ocho pedacitos y consumir uno por día, pero no es que lo tenés que comer así, sino que lo tenés que mezclar con agua. Bueno, es toda una preparación que te trae dentro de las indicaciones el paquetito que compras. Porque es un laxante. Sí, dicen que es un laxante muy fuerte. Incluso los médicos dicen que es peligroso porque podés deshidratarte al consumir esto y la verdad es que es bastante complicado, por eso también vienen problemas de arritmia, problemas cardíacos. ¿Y recomiendan comer una banana con la...? Bueno, porque también te elimina el potasio del cuerpo. Por eso también dicen que es muy peligroso, digamos, el consumo de esta nuez de la India. Y que dicen las contraindicaciones ahí que se pueden formar bolitas de grasa en el cuerpo, en la piel. Porque el cuerpo como que expulsa la grasa por todas las vías posibles. Pero después de todo eso, ¿cómo te animás a tomarlo? ¿Por qué dan todas esas contraindicaciones? Lo que pasa es que hay algunas mujeres que prueban cualquier cosa. Hombres también. Hombres también. Y esto tiene como el rótulo de natural, no es un medicamento. Ese es el problema. Siempre tendría que estar acompañado con una terapia profesional, o sea, un médico profesional. Porque, por ejemplo, las terapias que nos cuenta acá la doctora Romina de Dona, vos haces un ultracavitado. Pero no tomás nada. No tomás nada, pero eso hace que la grasa se desarme. Vos tenés que eliminarla de alguna manera. Entonces ellas te dan, te decís, bueno, tomás tanto líquido, haces tal dieta, no comes tal cosa, tantos días. ¿Por qué? Porque necesitas ese tiempo de depuración. En eso vas, comes una nuez, no sabés que estás creando la grasa en tu cuerpo y va a terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero hay gente que da fe que le fue bien. Bueno, pero un médico no creo que acompañe a una persona que decide tomar eso, porque como decíamos, científicamente no está comprobado que tenga todos esos beneficios. Incluso saben que ha traído algunos problemas de salud a algunas personas. ¿Y una turista? Bueno, hay algunos lugares del mundo donde se ha prohibido, en España, creo, sin ir más lejos. Pero en otros donde no hay legislación sobre el tema en particular, sobre esto, y hay quienes te dan fe, dicen, no, a mí me funcionó, fantástico, el problema está en la dosis. Y hay quien le dice, yo consumí un pedacito y me tiró mal, me pegó mal, terminé muy complicado de salud, inclusive con algunas internaciones en el Hospital de Concordia. Y te lo venden como milagroso a tal punto que te dicen que no es necesario que hagas ejercicio ni que tengas que hacer dieta. O sea, te dicen que es tan impresionante el resultado que dan, tan poco tiempo, que no tenés que hacer ningún tipo de ejercitación ni cuidarte en las comidas. Por eso también es bastante sospechoso y me parece que la gente debería, digamos, abrir los ojos. Bueno, que nos cuenten, que nos cuenten. Si alguien la aprobó, si alguien la conoce, la nuez de la India, que no se produce acá, que es originaria de Indonesia. En Brasil ya hay, sí, plantaciones. Que se vende por dosis muy chiquitas, de 12 semillas. Sí. Acá, ahí en el informe decía por internet 150 pesos, acá el bolistería nos dijo 75 pesos. Sí. Ya más barato todavía. Y te duró unos 52, 53 días, nos decían, consumiéndolo como te recomiendan ahí en las indicaciones, ¿no? De comer esos pedacitos muy chiquitos. De comer esos pedacitos.